¡Hola! ¿Cómo están seguidores de InspiraTV? Es un verdadero placer que me estén acompañando en otro lugar emblemático que tiene el Distrito Federal y en esta ocasión nos encontramos en la Colonia Roma Norte, así que no se diga más porque el viaje comienza en este momento. ¡A vagar se ha dicho! ¡A vagar se ha dicho! En esta ocasión nos encontramos en el Museo del Objeto del Objeto, mejor conocido por todos como Modo, en una exposición llamada Roma Condesa, 111 años de historia. El Museo del Objeto del Objeto Modo, inaugurado en octubre de 2010, es el más reciente museo que se incorpora a la Ciudad de México y les comento que es el primer espacio dedicado a coleccionar, conservar, exhibir y difundir diversas expresiones del diseño y de la comunicación. Este nuevo sitio busca, por un lado, generar proyectos educativos de investigación y de difusión, a partir de su propio acervo y, por el otro también, fomentar la producción y la cultura del diseño, así como el análisis y profundización en los alcances de la comunicación, con especial énfasis en las nuevas tecnologías. Pues como verán, viajeros, estamos con Mariana Huerta, administradora del Modo. Muchísimas gracias por darnos esta entrevista. ¿Nos puedes platicar un poquito acerca de qué es el Museo del Objeto del Objeto? Muchísimas gracias a ustedes por venir aquí. Y bueno, el Museo del Objeto del Objeto es un poquito una versión inédita. Estamos queriendo que sea un museo innovador y diferente, sin todas esas concepciones tan museísticas. Estamos tratando de mostrar los objetos, objetos de diferentes épocas y de diferentes temáticas que son utilizados en la vida cotidiana y cómo han cambiado sus funciones. O sea, antes teníamos igual la plancha esta de metal que se utilizaba con carbón caliente, que ahora se ha convertido en un detiene puerta o en un pisapapeles. Entonces queremos mostrar también un poquito toda esa evolución de los objetos y mostrar sus nuevos usos. Eso es un poquito la idea del museo. Como bien dices, es el Museo del Objeto del Objeto, que es lo que queremos hacer referencia. Es la función o la razón del objeto. ¿Y cómo surge la idea de montar este museo? Pues mira, surge de nuestro fundador, Bruno Neumann. Es un gran coleccionista desde hace más de 40 años. Él fue creando su colección. La mayoría de su colección era de envases y empaques desde el siglo pasado, desde 1810. Y él, a raíz del amor por la colección y por el coleccionismo, pues decide fundar este museo. Y él empezó, de hecho, cuando se empezó en el modo, el modo empezó con alrededor de 37 mil piezas que eran exclusivas de la colección del fundador. Al día de hoy, que bueno, el museo abrió en octubre del 2010, ya cumplimos dos añitos, estamos muy contentos. Y al día de hoy, la colección son más de 100 mil objetos. Entonces, también estamos muy contentos a ese respecto. La gente ha tenido como una reacción muy padre en el museo y nos han donado también muchísimas piezas, lo cual ha hecho que nuestro acervo crezca y siga creciendo. También la idea del modo es tener una red de coleccionistas en donde se puedan unir todo eso. El museo no se quiere quedar solamente en un museo, sino quiere unir tanto a los coleccionistas y crear también proyectos educativos, que es también parte de lo que estamos haciendo ahorita. Tenemos, de hecho, proyectos con el EnCrim, tenemos servicios sociales con casi todas las universidades, las principales universidades aquí de México. Pero vamos a adentrarnos un poco más en la exposición que les traigo en esta ocasión, Roma Condesa, 111 años de historia. En esta exhibición, el modo muestra un recorrido y una revisión histórica y vivencial por dos de las colonias más emblemáticas de la Ciudad de México. Lo más interesante de todo esto es que a través de las ocho salas del museo, el visitante podrá ser testigo y cómplice de los inicios de ambas zonas. Podrá observar una selección de fotografías que expone la arquitectura, el paisaje urbano y los edificios más bellos y representativos de la zona. Pues qué tal vagabunderos, sin lugar a dudas este recorrido está resultando muy interesante, ya que está lleno de mucha cultura y de historia. Pero qué les parece si antes de seguir recorriendo este hermoso lugar, nos damos un pequeño corte y enseguida regresamos. La música es la más pura manifestación del alma. Por eso cada viernes es conexión sonica. Por la escena independiente. Por la línea de Diana y Vivi, descubramos juntos a los nuevos estandartes de la música. Y bueno, Dianita, ¿qué te parece si comenzamos diciendo La conexión ha comenzado. ¡Inspira TV! El canal que te lleva a experimentar el alto voltaje de la música. La conexión ha terminado. La conexión ha terminado. Gracias por ver el video. Les cuento que la exposición se refiere a las zonas conocidas como Roma y Condesa, las cuales abarcan realmente cinco colonias, divididas de la siguiente manera. En el caso de la Roma es la Roma Norte y la Roma Sur, y en el caso de la Condesa es la Hipódromo, la Condesa y la Hipódromo Condesa. Este museo está ubicado en la Colonia Roma, en el número 145 de la Ciudad de México. En esta exposición se muestran los inicios de estas colonias, muestra sus estilos arquitectónicos, todos aquellos que se desarrollaron en su época de esplendor en la primera mitad del siglo XX. La exhibición recupera en una serie de fotografías los espacios que desafortunadamente ya se han perdido a causa del hombre o de la naturaleza. Y algo muy interesante es que a través de estas imágenes se establece la comparación de un antes y también de un después. Se podrán ver también documentos de los diversos estilos arquitectónicos, así como también apreciar imágenes del sismo de 1985 y sus efectos en la Colonia Roma. Algo curioso en esta exposición es la exhibición de anuncios sobre la creación de estas dos colonias, de entre las cuales podemos encontrar folletos de ventas de terrenos, también muestras de espacios y terrenos desaparecidos y por supuesto casas y construcciones emblemáticas. Si eres fan de la buena música y de recorrer los más bellos lugares de la Ciudad de México, entonces no puedes dejar de visitar nuestra página de internet www.inspiratv.com.mx o mandarnos tus comentarios al correo www.inspiratv.com.mx Inspira TV, la nueva generación en medios de comunicación. www.inspiratv.com.mx Pues ya estamos de regreso y nos encontramos en un punto de la exposición donde podemos observar todo lo ocurrido en el sismo de 1985 y sus efectos que tuvo en la colonia Roma. Sin lugar a dudas un efecto desafortunado que marcó a miles de personas en este sitio. Sin duda algo que atrae mucho en esta exposición es que se revelan los lugares más distintivos de las dos colonias y se incluye una selección de secuencias cinematográficas en las que se reconoce y se puede disfrutar de películas filmadas en sus calles a lo largo de más de 80 años. Sitios que han servido de locaciones o de gran estudio y cuyas imágenes en movimiento quedaron registradas como un incalculable e invaluable testimonio. Se destacan algunos estilos arquitectónicos como el eclecticismo, art nobu, art déco, neocolonial y por supuesto el movimiento moderno. Entre algunos que destacan en la colonia Roma son la Casa Lam, el Mercado de Medellín, el Parián, el Templo de Romita y el edificio habitacional Arnobú en Mérida y Guanajuato. En la Condesa destacan los edificios Condesa, el Conjunto Aristos y el Mercado Michoacán. Y por supuesto que no pueden faltar esos lugares a donde puedes ir a pasar un buen rato con la novia, el novio, la familia, los amigos. Además también algunas opciones como son los jardines, las plazas, también la de Río de Janeiro, la Plaza Luis Cabrera, el Jardín Garibaldi, la Plaza Morelia, Parque México, Parque España, Plaza Pocatépetl y el Jardín Morelos. Y bueno, no todo lo que se encuentra actualmente en estas colonias ha estado ahí por siempre. También ha habido construcciones que desafortunadamente desaparecieron a pesar de lo emblemático que estas eran. Y me refiero a algunos lugares como la Casa de las Bombas, la Fuente Maya, Torreo Condesa, el Estadio Nacional y el Multifamiliar Juárez. Como ya se los había comentado, se han grabado algunas películas en estas dos bellísimas colonias. Algunos de estos films son La Casa Chica de Roberto Gabaldón de 1949, Los Olvidados de Luis Buñuel en 1950, Solo con tu pareja de Alfonso Cuarón del 91, La Primera Noche de Alejandro Gamboa en el 98 y en 2010 la serie de televisión Soy tu Fan de Canal 11. Pues viajeros, este programa ha llegado a su fin. No olviden seguirnos todas las semanas por www.inspiratv.com.mx Además de dejarnos sugerencias y comentarios en el correo información arroba inspiratv.com.mx Y a través de las redes sociales de Facebook y Twitter. Así que tenemos una cita la próxima semana para seguir recorriendo más lugares interesantes dentro del Distrito Federal. Así que, ¡hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!